¿Qué es lo que te da a la piscina? Yo creo que es hacerlo porque realmente tienes un proyecto claro y crees que puedes dar un valor diferencial. Y luego como tercer punto, yo creo que la gente con quien lo hagas, tanto socios como equipo, yo creo que es fundamental. Yo siempre creo en las personas y creo que los proyectos los montan, las forman las personas. Entonces si no te rodeas de los mejores, gente incluso mejor que tú en muchas cosas o complementarios, yo creo que es imposible que salgan las cosas. Una cierta aversión al riesgo, luego por otro lado es realmente el intentar. Mira, hay una cosa que yo creo que es importante y es que lo que hagas y te dediques vas a dedicarle muchas horas en tu vida y mucho tiempo, muchos años teóricamente. Entonces yo creo que tienes que disfrutar con eso y sobre todo tienes que ser apasionado, echarle mucha pasión, muchas ganas al tema porque si no es imposible. Y luego punto número tres, realmente saber qué va a convivir en tu vida. O sea, tú vas a tener por supuesto una familia, amigos, todo, pero la parte de tu empresa o de tu proyecto va a convivir contigo. Entonces el tenerlo claro es el principio porque eso sí no es complicado. Absolutamente, para mí, yo lo que creo es en la creación de valor, no solo económico, sino también en la creación de valor social y de otros enfoques. Entonces yo creo que hay que saberle a cada uno lo que le gusta y para lo que más o menos puede servir. Y yo en mi caso, pues el Ganso es un proyecto precioso, es una empresa muy grande y por supuesto que sigo, pero también necesito el hacer cosas nuevas, sacar nuevas cosas, desarrollar nuevas cosas, crear nuevos equipos. Y por eso estoy ahí un poco a todo, a todo lo que puedo.